Cuba Información Bueno, buenos días, estamos aquí en el equipo de Cuba Información con Gatiuska Blanco, escritora, autora de dos biografías de Fidel En primer lugar te queremos saludar y en segundo lugar te vamos a preguntar ¿Qué significa para ti esta Cumbre de los Pueblos? Bueno, la Cumbre de los Pueblos en primer lugar apunta a aunar las personas que en nuestros continentes buscan una mirada diferente hacia nuestro propio continente América Latina que ha sido muy visto de una manera muy equivocada desde parámetros falsos en muchas ocasiones a partir del proceso extendidísimo de la colonización que se llevó por 500 años y lo que de alguna manera determinó que se nos perciba de una manera muy equivocada muchas veces sabemos por supuesto que en la Cumbre de los Pueblos los que están de Europa han sido los que precisamente han tenido una visión más positiva sobre América Latina y es a ellos a quienes invocamos y a quienes por supuesto pedimos apoyo para que en la medida de lo posible en proyectos como este de Cuba Información vayan abriéndose espacios con un enfoque más realista y más positivo acerca de lo que sucede en nuestros países que es muy difícil de entender desde esta zona del mundo y por supuesto que también era una cosa importante para nosotros bueno, se habla de democracia, de derechos humanos cuando nosotros consideramos por supuesto desde los puntos de vista pudiéramos decir hegemónicos de los grandes poderes, entre ellos el poder de las transnacionales de las grandes empresas, de los políticos, de las autoridades a veces establecidas pero también de los grandes medios que responden a esos intereses y de alguna manera nosotros estamos en la búsqueda de transformar en la medida de lo posible o de luchar contra ese enfoque equivocado, falso que incluso tiene silencia las realidades que en la propia Europa se dan de faltas tremendas a los derechos humanos de los pueblos como por ejemplo, cómo es posible que parezca cosa natural que se le exija a Grecia pagar y que el precio sea disminuir las pensiones de los griegos o que disminuir o aumentar pudiéramos decir las tarifas eléctricas lo que implica en países como los de Europa probablemente la muerte de personas por el frío otra cosa que nos percatamos es como un enfoque inhumano va como copando esos espacios que son siempre desde el poder en aspectos tan tremendos como por ejemplo la ola inmigratoria desde África cuando conocemos también que reportes por ejemplo de una organización como Oxfam reconoce que solamente el año anterior empresas europeas evadieron impuestos en África y le restaron o saquearon recursos por 6 mil millones de dólares a África, con lo cual África podría de alguna manera quizás tener un escenario diferente y podría disminuirse quizás la inmigración, esa ola y de problema humanitario al cual desde los espacios de poder se le buscan respuestas inhumanas desde Europa entonces bueno, de alguna manera también en ese enfoque siempre viendo los países de nuestra América de una manera sesgada cuando se habla de corrupción no se habla de la corrupción en Europa se habla de la corrupción en Brasil, se habla de los problemas en Argentina se habla de los problemas en Venezuela en derechos humanos y no se habla de los humanos sin derechos del lado de acá y siempre pensamos bueno, pero se olvidan entonces los grandes problemas por ejemplo en España hasta hace poquito el tesorero del PP era el gran escándalo y Felipe González va a dar lecciones de derechos humanos a Venezuela cuando yo recuerdo muy bien que su gobierno, una de las razones muy claras por las cuales perdió las elecciones la última vez fue por los escándalos tan grandes de corrupción y porque fue un gobierno que además alentó en España las ejecuciones extrajudiciales que es más allá que cualquier respeto a lo que puede hacer un ser humano entonces en cuestiones como esas creo que la cumbre de los pueblos avanza en el conocimiento, en el esclarecimiento de las ideas entre nosotros mismos porque nosotros pudiéramos decir que somos de Europa y de América como una avanzada, una vanguardia para ir creando conciencia y creando también claridad entre nosotros mismos que fue un científico europeo yo creo que un revolucionario, Thor Heyerdahl el que dijo que el verdadero viejo mundo no es Europa que el verdadero viejo mundo está en el altiplano en Mesoamérica ante civilizaciones como las que existieron en Bolivia, en Tiahuanaco él decía que ellos se conectaron con los polinesios que no fue al revés y que fueron ellos los que se conectaron con los polinesios los polinesios con los pueblos del oriente lejano y del oriente medio y de ahí hacia Egipto y de ahí hacia las antiguas civilizaciones que de alguna manera Grecia fue de alguna manera punto de partida después Roma y todo eso, es decir que en realidad el viejo mundo no está aquí sino está allá entonces habría que ver si Heyerdahl tenía razón pero de todas maneras creo que le agradezco muchísimo la visión de saber que en nuestro continente el continente latinoamericano en mi opinión la esperanza hoy en el mundo está basada en muchos conceptos desde el punto de vista político en nuestro continente y también en todo lo que va creciendo con por ejemplo la organización de los BRICS que es la unión de países como China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, la India son como una alternativa para un mundo diferente un mundo multipolar y le agradecía a Heyerdahl de alguna manera que desde fecha tan temprana se diera cuenta que para la salvación de la humanidad de alguna manera las reservas no solo de agua que son importantes no solo de minerales que son importantes no solo de bosques que el pulmón del planeta está ahí en la Amazonia sino también en lo esencial en los seres y en los saberes de esos seres nosotros yo decía el otro día en un trabajo América Latina es también reserva de semillas pero lo decía no solo en el sentido agroalimentario que puede salvar también al planeta de las hambrunas sino también desde el punto de vista simbólico creo que eso es este encuentro el avanzar en esos conceptos, en esos criterios en el contexto político actual poniendo los ojos en Cuba y las negociaciones que tiene con Estados Unidos ¿cuál crees tú que es el significado de la solidaridad? Mira, el significado de la solidaridad es el significado de la supervivencia del ser humano en este planeta el planeta puede vivir sin nosotros pero nosotros sí no podemos vivir sin el planeta sin el clima, sin el espacio, sin la naturaleza solo un cambio de mentalidad a nivel global de lo que significa la vida en el planeta no es el mundo capitalista desarrollado el que va a dar la respuesta acertada para que la especie humana logre sobrevivir en este planeta es la solidaridad es la capacidad, como le decía quizás en vez de buscar respuestas de militarizar el Mediterráneo quizás la respuesta más lógica incluso más de conocedora mejor para todos sería buscar espacios de desarrollo proyectos de desarrollo para África tener en cuenta que de alguna manera solamente así se salva también Europa desgraciadamente parece cosa como de ignorantes todo lo que está pasando yo pienso que en el afán del poderío y en el afán de la riqueza el hombre ha perdido como civilización desde los espacios de poder un enfoque racional de los temas no ya más allá incluso a la hora de perdernos nos vamos a perder todos vamos a morir va a implotar el planeta entonces solamente un enfoque de solidaridad como ese que hace que los cubanos vayan a África a enfrentar a costo o a precio de entregar hasta su propia vida o de su propia salud a un continente de una cosa tan terrible como el ébola solo eso es lo que permite que los pueblos de América Latina también enfrenten las grandes disparidades históricas legadas por la explotación a la que fuimos sometidos y después por el trabajo dedicado de las oligarquías en crear esas tremendas diferencias se reconoce a nuestro continente como el continente que fue más desigual durante mucho tiempo hemos ido ganando en Brasil, en Venezuela en Argentina, Ecuador, Bolivia espacios importantes para la equidad para el desarrollo para la perspectiva para la esperanza para la gente para la parte olvidada de nuestros pueblos y solamente la solidaridad es la que también está haciendo el trabajo de unirnos y de integrarnos y en el caso de Cuba bueno, nosotros lo hacemos también con aquellos que son el sur dentro del norte somos personas que también como proyecto social nos proponemos plantearnos como la solidaridad también hacia países como los Estados Unidos como Canadá allí también hay espacios tremendos de inequidad todo lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos por ejemplo con la represión a los negros a los mestizos es algo con lo que nosotros solidarizamos y bueno por supuesto que los enfoques actuales de la política entre Cuba y los Estados Unidos por supuesto que nosotros siempre el camino del diálogo del intercambio respetuoso siempre teniendo en cuenta nuestra soberanía y nuestra dignidad es algo que nosotros nos hemos ganado y muchas veces incluso en espacios de personas que son de izquierda pudiéramos decir se dice bueno pero estarán los cubanos preparados para soportar yo creo que nosotros estamos muy bien preparados para todo hemos resistido lo más difícil y tenemos inteligencia preparación porque la revolución fue eso también Fidel dijo al pueblo no le vamos a decir cree le vamos a decir lee y hasta los propios norteamericanos cuando están recibiendo las delegaciones ahora de cubanos están sorprendidos con la jefa de nuestra delegación Josefina Vidal con los periodistas cubanos que estaban en la Casa Blanca decían están fuera del molde claro porque el molde que ellos creen es un molde que no tiene que ver nada con la realidad la realidad es la de un pueblo bien preparado oculto inteligente muy politizado que yo creo que puede hacer frente a todos los desafíos a los que son de frente y a los que son más sutiles bueno y por último teniendo en cuenta que el continente latinoamericano ya no es el mismo que es otro que los pueblos avanzan que tenemos digamos una luz en el horizonte crees que otro mundo puede ser posible que podemos construir si no lo creyera no sería una revolucionaria cubana Fidel Fidel dice que un revolucionario se puede ser una buena persona en este mundo y se puede ser hasta una persona de ideas progresistas pero un revolucionario tiene que tener una característica esencial que es tiene que ser una persona optimista una persona optimista sobre la base de las realidades tampoco puede ser una persona optimista sin asideros pero con todos esos asideros con la unidad que se está dando en nuestro continente que hace 20 o 30 años atrás parecía una utopía inalcanzable en esa época por ejemplo ninguno de los países de América Latina de los gobiernos formaban ni siquiera parte del movimiento de los no alineados era cosa impensada que un gobierno de Latinoamérica se pusiera del lado de los palestinos y hoy es en grupo es en masa prácticamente lo que está sucediendo porque bueno tenemos también otros pueblos Nicaragua El Salvador países pequeños los países del Caribe que son tan importantes que tienen una hidalguía desde su situación tan vulnerable incluso para el cambio climático son pequeñas economías son mercados ínfimos y sin embargo son muy valientes y muy inteligentes entonces desde todo ese desde esa pudiéramos decir ese espacio tan maravilloso que se ve hoy cómo no creer que el mundo puede cambiar si cambió América Latina que se ve hoy que se ve hoy que se ve hoy